¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con este dispositivo que uno lo que hace es arrancar la vena, seguramente muchos pacientes y la audiencia deben tener conocimiento de esto porque seguramente lo han padecido, lo que es cuando se le saca esa vena. Ya se saca porque no sirve más, obviamente, y uno como cirujano cardiovascular, si hay alguien que uno trata de conservarlo soy yo porque uno ese conducto lo utiliza, pero lo utilizamos cuando es un conducto bueno, adecuado. Cuando es una vena varicosa no tiene ninguna utilidad, así que deja de ser una preocupación para el paciente y generalmente es más la molestia, el malestar que le ocasionan sus piernas que el beneficio que podría tenerlo si uno no lo saca. Hemos utilizado este equipo en el cual se está realmente realizando todos los procedimientos. El conducto, como ustedes pueden ver, es un equipo láser que tiene un ecógrafo incorporado y realmente es de mucha ayuda antes, digamos, de realizar el tratamiento de la vena en sí, durante, para poder identificar el conducto que está mal, según la ecografía también, y el control posterior, digamos, en el acto quirúrgico verificando el resultado de cómo están las cosas. Es de mucha utilidad esto. La técnica endoluminal con láser, como les decía, habitualmente son muy pequeñas incisiones, a veces prácticamente se maneja con punción solamente. Como pueden apreciar, las pequeñas varicosidades es prácticamente la única marca que tiene y ese paciente se le pudo extraer la vena safena, digamos, tratar la vena safena completamente sin generar hematomas o daños a nivel superficial que puedan ser visibles. Realmente, los pacientes se tratan de manera combinada, el procedimiento convencional, más el láser, pero si tuvieran que hacerse láser solamente, en tres días, cuatro días, podrían volver a su trabajo. Pero como suelen ser tratamientos más integrales, yo prefiero que mínimamente estén unos diez días o un poquito más, porque tienen heridas. Entonces, las heridas hay que tratar de que se cierren como para después sacar los puntos. Algunas imágenes simplemente ilustrativas de cómo se hace el procedimiento y un pequeño video en el cual se puede apreciar gráficamente cómo funciona esto. Doc, mientras tanto, mientras vemos este video que es bien gráfico, ¿esto se hace todo acá? ¿Estos aparatos están acá? ¿Usted trabaja con estos aparatos en el Sanatorio San Jorge? Sí, correcto. Es un equipo propio, así que sí, en el Sanatorio San Jorge y estamos haciendo consultorio en Caixa. Haciendo consultorio en Caixa. Exactamente, que son los consultorios anexos que tiene el Sanatorio y que se encuentra en Damiana Fique. Perfecto. Y ahí estamos viendo, vamos a terminar de compartir este video. Muchas preguntas que tengo para el doctor, así que seguramente en algún otro programa Doc nos va a tener que volver a acompañar, porque todas las preguntas que entraron a través de los mensajes a mí me quedaron para hacer, porque se nos fue volando el programa. Pero está bien gráfico esto, muy, muy gráfico. ¿Hay algún tipo de este tratamiento que se puede hacer en consultorio? Lo que usted decía recién, que es el láser, ¿verdad? Sí, correcto. Yo no sé qué disponibilidad de tiempo hay para poder ver, pero... Creo que como un minuto y medio, pero a ver, un poquito más. Bueno, bueno, mire, acá lo que hablaba antes de las primeras etapas. Ustedes pueden apreciar cuando hay algo sencillo en la parte de la izquierda y ya cuando se complejiza el problema de la derecha, en el cual ya uno puede apreciar la mejoría con los cambios. Esto es cuando se hace a través de la piel. Ustedes sí tenemos ahí antes. Igual fue muy gráfico, Doc. Tengo muchas preguntas y podemos repetir este video cuando vuelva en otro programa a estar con nosotros. Muy bien. Mientras usted saca el numerito del sorteo, a ver quién se lleva el perfume. Lo tengo que hacer, chicos, porque si no me matan, porque hay muchísimos sorteos. El doctor cierra los ojos, saca el numerito. Y yo les cuento que las entradas para el desfile del 4 de septiembre, para la prevención de la médula ósea, ustedes la pueden comprar en Juani 20, creo que es Juani 2214, de 9 a 12 y de 16 a 20. Allí pueden comprar. Voy a ir abriendo a ver quién se lleva. Pablo me dice. Voy a tapar el celular, voy a mostrar el papelito. Mañana te estamos llamando porque te ganaste el sorteo. Espero que no sea nuestro compañero Pablito Barría. Tengo que mandar saludos, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Vamos a tener que repetir la última parte, ¿sí? Bueno, bueno, cómo no. Muchas gracias. Tengo que mandar saludos, ¿eh? A Pochi y Adriana. Un beso gigante. Los quiero mucho. Que nos están mirando desde Villa Gésela a través de la web, por supuesto. Y capaz que el pollo también nos está mirando desde Villa Géselo, desde esa zona, ¿eh? Recuerden, si se perdieron algo del programa, les pareció sumamente interesante, además de todas las preguntas, felicitaciones y agradecimientos que tengo de todos los mensajes. www.canal11uzoya.com.ar. Allí, si se perdieron algo, pueden ver todo lo que nos contó el doctor a partir de mañana, pasado más o menos, ya lo tenemos acá. Nos despedimos, hasta el próximo jueves, que tengan un excelente fin de semana y, por supuesto, el mejor Día del Niño para todos los niños de la provincia, para todos los niños del país. Acuérdense, Canal 11, domingo de 14 a 18, feliz Día del Niño, muy feliz Día del Niño. Y, por supuesto, le tengo que mandar un gran saludo a su primer Día del Niño, a Juanita, que es el primer año que está con nosotros, porque no me lo voy a perder de mandarle el saludo. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Chau. Chau.